¡Vamos, Pepe! ¡Pepo! 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 Este es muy chiquito y no le alcanzan todas las patas. Es que no le alcanzan las patas. Así va a salir. ¡Ay, sí! ¡Que fue el dama! ¿Y no te dice que así queríamos? ¡Que tan cierto! Teta, vi el video que le mandé acá al día al chiquitillo. Sí, 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 dice la teta. ¡Pepo! No, la cosa le dijo. ¡Pepo es puro jose! ¡Sí, pero Pepo puede jose! Vamos a ver, va en 1 a 0 todavía el partido. Vamos a ver cómo le va. Está bien emocionante este partido. En vez de estar en la casa con sueño. ¡Vamos! 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 ¡Viste, Álvilo! ¡Ulero! ¡No! 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 ¿Qué pasa China? ¿Qué pasa? ¡Pepo! 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 ¡Pempo! ¡Es que al es muy chiquito! y me lo hace vamos a acercar para que vean mejor el panorama ya 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 le voy a hacer una pregunta a usted que alguien le pregunto que pasaba con usted porque ya no salía en los videos me pregunto la chera yo le dije porque como la vez pasaba usted estaba bastante mala de la y se acuerda que yo le dije a usted que ella me regaló entonces yo le dije a ella que yo le dije quizás porque quizás estaba bastante mala de la espalda porque usted pasa unos días que ni a la casa le daba por el dolor de espalda no, y estoy todavía porque no quiero pero ya no estoy como estaba déjame lo pegué déjame lo pegué los que me preguntan digo que de vez en cuando de repente de repente ¡Pepo! ¡Pepo! ¡Golazo! ¡Está bien, Pepo! ¡El equipo es dinamita! ¡El equipo es dinamita! ¡Tengo una gran golada! ¡Eso es todo, mi hijo! ¡Es que Pepo puede! ¡Pepo es chiquito, pero puede! ¡Pepo puede! ¡Gran golazo que he hecho! ¡Gran golazo! ¡Él le puso a mente! ¡No sabía eso que le puso a mente! ¡Te lo pitaron adelantado! ¡Vaya vos, que no hay que ir! ¡Nadie se fijó que ya te! ¡Lleguen y tiran tres y están renegando! ¡Ah, pero no lo he dejado! ¡Una voz contra todo! ¡Una voz contra toda la gente! ¡Viene de media cancha! ¡Vamos! ¡Vamos, marijito! ¡Vamos, marijito! ¡Vamos, marijito! ¡Ay, yo que el marijito lo dijiste porque no sé cómo me llaman! ¿A quién vos? ¡Alexi llaman! ¡Alexi llaman! ¡Alexander llaman! ¡Alexander llaman! ¡Vamos, Chuzo! ¡Diuno, diuno, diuno! ¡Vamos, las manos! ¡Manos! ¡Árbitro! ¡Árbitro comprado! ¡Árbitro comprado! ¡La OCA! ¡Como la Juana le da casi en grano! ¡Como Juan, no te cuadra que tu partido va mal! ¡Que tu equipo va perdiendo! ¡Compraste el árbitro en la mañana! ¡Túpera, Pepo! ¡Túpera, Pepo! ¡Juega, juega, juega! ¡Mambe, se lo ha asustado! ¡Se le fue de las meras! ¡Se le fue de las meras! ¡Mil veces, a Gusy, hombre! ¡Ay, qué patente de la diferencia! ¡No juegan! ¡No juegan! ¡No juegan! ¡Es que los niños juegan sanamente y cambien los otros ya estuvieron tomados! ¡Ya son bolos! ¡Es que los niños, los niños, ellos si ven alguna falta, a ellos les sirve de risa, a uno lo ve, pero uno, si le llegan a golpear a uno, uno se le hace peor que como le llegaron. ¡No, es que tienen clases para jugar! ¡No, hijo, es que es porque uno de niños así es! ¡Mira, si vos, si vos, si vos, va, digamos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Pancho! Si vos, mira, chino, si vos vas, digamos, para un ejemplo, si vos vas y te dan un gol porque a grande, vos vas girando al árbitro. ¡Árbitro, igual está! ¡Vámonos, igual está! ¡Vámonos, igual está! ¡Vámonos, igual está! ¡Y los niños no! ¿Los niños ahí los dejan? ¿O los niños gozan? ¿O dicen nada? Me refiero yo que me pone más emocionante el partido de los niños. ¡Mil veces! Es por lo mismo. Porque no hay malcriadezas. Ajá. No hay vulgaridades. Es más sano. Ajá. Es más emocionante. ¡Ay, mire, ellos como Raúl le hizo la meta, se traen las metas para abajo. ¡No puedo, yo soy defensa! No, porque es como los niños, porque por ejemplo, de persona ahora en la mañana me dijo, mami me dice si va a ir a ver el partido. ¡Ay, no, hijo! ¡Mami, no me va a ir a ver! Me dijo, no, hijo, ¿y por qué? Pues, ay, hijo, le digo yo, de aquí te voy a estar viendo, de aquí te voy a tener, mira, y aquí, mami, vaya a verme, me dice, no me viene, oye. No, es amigo, la usted, ni algo que está diciendo. Se dice que le diga a Hueso que le preste la moto, dice, Agustín ya le va a prestar. ¡Vámosle, vámosle! Está gustando, anda jugando, ve. Quiero ver cómo queda con el punto. Pero, Claudia, precemos planchas, pero voy a echarle para ahí, dice. ¡Vámosle, gol! Sí. Ah, pues, en la noche. ¡Móchele! ¡Vamos, Chusos! ¡Vamos, Chusito! ¡Vamos, Chusos! ¡Vamos, Chusos! ¡Es tuyo! Y... ¡Albitro ha comprado! Estaba adelantado, estaba adelantado. Yo pensé que era Piocho, iba a ser también, pero como Chusito... Nosotras, Pili, huile que es Albitro ha comprado, de todos modos. Y nosotros, los otros van a acabar estos muchachos, porque todos les toca. ¡No, pero... ¡Vamos, Diego! ¡Aquí el portero hasta duerme! ¡Ja, ja! ¡Ni leí! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a comprarte, dios a la Milena, un trofeo para la menos... ¡Komo ni vas a ver que... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vieja y seis! ¡Dijo, los viejitas! ¡Vamale, Pa! si le tiene miedo hasta pancho le tiene miedo si hasta grande a jugar y con unos diablos como así ahorita mando observa y afuera no cerca bien que le vaya a la isa nosotros bueno nos vemos hasta la próxima en otro vídeo más adelante para ver cómo quedan los niños cuídense y nos vemos hasta la próxima